Hola mis queridos amigos y amigas, hoy les he traído un pequeño tutorial para un problema que encontramos en este magnífico juego llamado Sengoku Basara III Utage, el cual es una expansión del conocido Sengoku Basara Samurai Heroes. Lamentablemente esta expansión nunca salió de Japón, por lo cual no contamos con el idioma inglés ni mucho menos con el español, así que también les incluyo en el comentario fijado un pequeño manual para entender los menús del juego y poder disfrutarlo al máximo. El problema del cual les hablo se da al querer salir del juego, debido a que si presionamos home en cualquier momento del juego siempre nos aparecerá como una opción bloqueada, impidiendo salir del mismo. Esto nos llevará a presionar reset en la consola, pero lo único que se consigue es solo volver a reiniciar el juego, y si apagamos directamente los que usamos medios de almacenamiento como SD o USB nos arriesgamos a corromper nuestras unidades. Así que la solución a este problema radica en unos CIOs que se han olvidado prácticamente, me refiero a los CIOs de Hermes, el cual nos permitirá volver al menú principal de la consola si presionamos reset. Si no los tienen instalados les dejaré un enlace para que los puedan instalar en el comentario fijado del vídeo. Para cargar el juego con uno de estos CIOs solo nos vamos a nuestro cargador, en este caso yo utilizo USB Loader GX. Seleccionamos el juego y nos vamos a configuración, configuración del juego, bajamos a IOS del juego y ahí ingresamos el número 222. Guardar, aceptar y volvemos atrás. Ingresamos a nuestro juego y veremos que todo carga normalmente. Ahora si presionamos home veremos que seguirá bloqueada la opción, pero si presionamos select, nuestra consola se reiniciará y volveremos al menú principal. Desde donde podremos apagarla o cargar otro juego sin complicaciones. Espero que les haya gustado este pequeño vídeo, les envío un fuerte abrazo y será hasta la próxima. ¡Gracias!